Obvio que el grupo ya dejamos de pensar en los clásicos, ya la euforia del clásico fue ese día. Ya estamos desde... Mira, pues en la noche trabajando en el partido contra el Caixa. A ver, no había mucho tiempo para trabajar, entonces ya estábamos nosotros preparando lo que seguía. Y los muchachos concentrados en lo que viene, entonces sabemos que no hemos conseguido todavía nada, es más ni la calificación. Tenemos los puntos como para pensar que con eso se puede calificar, pero todavía no lo hemos conseguido, matemáticamente, mientras no estemos amarrados, seguiremos trabajando para conseguir puntos. Y no nada más cuando terminemos de conseguir los puntos matemáticos, sino tomar la mayor cantidad de puntos. Tienes que hacer, sí es obvio que cuando tienes semanas de ardos partidos, tienes que hacer movimientos, tienes que también tratar para que tus equipos, tus jugadores tengan esa posibilidad de descanso, de recuperación, porque es obvio que en los torneos se ha cerrado mucho, se ha apretado mucho. No quieres cargar de peso a nadie, o por esa circunstancia, busques una decisión en un jugador. Entonces, obvio que tenemos que entender todo, si el muchachos lo incluyó así, que cuando no aparecen en el cuadro de iniciar, o no aparecen en los institutos, es precisamente por esa circunstancia, ¿no? Para no sobrecargar, además tenemos un seguimiento con el doctor, entre los aparatos de medición, y se les toma un examen que se llama CPK, y pues con todo eso tenemos la posibilidad de saber quién realmente puede estar al 100%, o quién está en riesgo de su fin en la sobrecarga. Como lo dije, hablamos de la euforia, del triunfo, que es importante para nuestra gente ganar estos partidos, pero que teníamos conciencia de que el equipo no había jugado bien, de que no habíamos hecho el mejor partido durante 60 minutos, cuando fuimos un equipo muy parco, y que el rival supo puede echar todo eso, pero ya, ya pasó esa circunstancia, hoy mucho más concentrados que nunca, y con la idea de que el equipo vuelva a tomar, a tomar esa posición de pelota, ese buen accionar dentro de la cancha, y sobre todo, todo el tiempo, no nomás a ratitos. Pues claro, o sea, es importante esos partidos, pero, como lo dije, las organizadas me dijeron que tengo que perder los clásicos, y voy a ser campeón, sin ninguna duda lo pienso, o sea, no es que uno no quiera ganar esos partidos, porque los proyecteros son el orgullo de la afición, pero si vas a ser campeón, creo que la afición, lo que quieres es eso. Mache, arranca Marcha, arranca Paul, Edson, Bruno, Migue, Guido, Mateus, Cecilio, Renato, Silvio y Díaz. Y a la tribuna, bueno, todavía no se alcanza a recuperar, ya está entrenando con nosotros, pero todavía no está en ritmo de juego, William, para pensar que ya esté jugando, pues ya las maneras estaremos trabajando al 100% ya con William, y ahora le toca a Pablo. No, 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 no nos preocupa, porque estamos físicamente muy bien, el equipo se ha trabajado muy bien para eso, y porque además estamos conscientes y le estamos dando ese descanso activo a los muchachos para poder tenerlos todos al 100% cada partido. Son oportunidades que tiene que aprovechar, tiene que regresar a Cecilio, arrancó muy bien el torneo, no podemos desechar a un jugador que lo ha hecho bien, que ha tenido bien y que desafortunadamente cayó un bache, entonces esos son los momentos donde él puede retomar su confianza, trabajamos en la confianza de algunos, porque no trabajamos en la confianza de él, además había arrancado bien, entonces tenemos que buscar recuperarlo al 100%, porque también eso fue muy importante, entonces son los momentos donde él seguramente estará mostrando si está listo, y que simplemente fue lo que hablamos siempre, un bachisillo. Trabajaremos, como siempre, tenemos una meta de cumplir la mayoría de puntos, y siempre pasar la barrera de los 30 va a ser importante, pues seguramente el equipo nunca tendrá problemas de corrupción actual, entonces esa es la idea, y también nos llevar a estar siempre en nuestro primer lugar, trabajo, es concentración, las dos ocasiones con show, solamente en la primera sí con mucho descuido nuestro, y aunque hayamos logrado empatar desafortunadamente, los nombres menos, en la cárcel es difícil, la segunda, pues hay que reconocer, el Tigre nos pasó por arriba, la que la bachis fue un equipo que peleó la final, entonces son circunstancias de juego, hoy es otra circunstancia, es otro momento, reitero, si se da el superlíderato, que bueno, porque lo peleamos y lo queremos, y a veces también es un poquito triado, el de superlíder se va, el superlíder hoy ni siquiera en la guía es decirle el superlíderato para hacer diferencia, hoy se vuelve distante, entonces el superlíderato es nada más un poquito la cantidad de puntos que sumaste, mostraste que hiciste un gran torneo de liga, porque la liga siempre ha hecho es otro torneo, y en realidad hoy el superlíderato no te da ni siquiera la primera posibilidad de desempate, entonces es nada más por hacer bien las cosas y sumar una buena cantidad de puntos, después la liga es otro cantante. La verdad que el balance ha sido bueno, no ha sido excelente, porque nos ha faltado cerrar en algunos partidos, el inicio del torneo tampoco fue tan bueno, pero el equipo ha ido mejorando bastante, ha sido bueno, en vez de con la tendencia de ir muy bueno, si cerramos extraordinariamente como pensamos, entonces vamos bien, el volumen de juego tiene que mejorar, no tenemos que estar de repente en estos bandazos, con partidos donde no juegas bien, y aunque no se alcanza por la calidad de jugadores que tenemos en la parte de arriba, pues no tenemos que dar esos bandazos, no tenemos que darle posibilidad a los rivales de que sean mejor que nosotros, o dejar que sean mejor que nosotros, por actitud y por determinación, pues eso es lo que tenemos que trabajar, y creo que el equipo está convencido de eso, y afortunadamente estos golpes nos ayudan a reforzar, que mientras no tengamos esa actitud, los equipos nos puedan superar. Gracias. Gracias. Gracias.